Unidad 4. Me encanta la música. Soy aficionado a la música. Soy aficionada a la música. Soy un amante de los deportes. Soy una amante de los deportes. Tengo predilección por los deportes. Soy un fanático de los deportes. Soy una fanática de los deportes. Prefiero el té al café. Estoy loco por él. Estoy loca por él. Es uno de mis favoritos. Creo que él también me gusta. No me gusta mucho. Es lo que más odio en el mundo. No me gusta este tipo de comida. Él me odia. Tiene aversión a hablar en público. Detesta hablar en público. Le aterra hablar en público. A él no le gustan mis amigos. A él no le gustan mis amigos.